Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rodro y toco la guitarra en Moliné al Cinema junto con Luis, Raúl y Cano. Y pues bueno, en esta ocasión les voy a platicar un poquito de otra de las funciones que tengo en la banda que ha sido y he tenido la oportunidad de dirigir ciertos videos que la banda ha necesitado y que nosotros hemos querido transmitir para que se acoplen un poco con las canciones y con lo que tratamos de decir con ciertos sentimientos que tenemos e inquietudes visuales. Por ejemplo, para Fin del Mundo, que ha sido nuestro último sencillo, utilizamos muchísimos recuerdos y algunas imágenes de momentos románticos, por así decirlo, que teníamos y que sentimos que muchas personas han vivido a lo largo de su vida. Por eso como que quisimos retratar muchísimo esta onda de una pareja que tiene recuerdos, que tiene como no solamente recuerdos tristes, sino también momentos felices y a lo mejor un poquito hablar de la canción y de ese sentimiento fatalista a la hora de terminar con alguien por el principio. Para esta ocasión utilizamos, o bueno, para este video utilizamos una locación en la Condesa, que era una casa enorme, nos encantaba muchísimo el tipo de luz que entraba en la casa, el tipo de locación, los cuartos, la decoración, que era un poquito minimalista. Y bueno, gracias a la ayuda también de Alonso y de Maffer, que Maffer de hecho ya había salido en un video anterior, que es la canción de tiempo, pudimos cerrar como un ciclo que había dado ya la historia original y que aparece en el video de tiempo. Hola, soy Giovanna Tomasi, yo hago collage análogo, o sea que recorto pedazos de papel, imágenes y objetos que encuentro en encicloperías y en revistas y después las junto para hacer una nueva composición y crear nuevos personajes y espacios. Últimamente he estado trabajando con Magnet y me gusta mucho hacer portadas para sus canciones porque siento que los dos transmitimos emociones como muy parecidas, que algunas son como medio tristes, pero bonitas, pero mágicas, como, no sé, como medio melancólicas, como, no sé, me lo imagino, como brillante. Mi inspiración para hacer estas portadas fue básicamente la música, los sonidos que encontré y las emociones y también el arte japonés antiguo, que era un poco lo que ellos me dijeron que querían, como, representar en todas estas portadas y hacer lo que tienen que contar. ¿Qué onda? Soy Raúl Torres, soy el productor de Molinet Cinema. Me encargo de hacer los arreglos de las canciones y grabar y hacer que los sonidos estén exactamente como suenan en mi cabeza. Y es bastante complicado, pero es bonito porque cuando trabajo con la banda casi todos queremos siempre llegar al mismo resultado, entonces es muy chido. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy David, soy Dave y soy el ingeniero de mezcla y máster de Molinet Cinema. Y les quiero contar un poquito acerca del proceso que uso o que hago para mezclar y masterizar las canciones de Molinet. Realmente es muy fácil porque Raúl y la banda ya traen sonidos muy, muy, muy bien seleccionados, por así decirlo, ya saben, ya tienen muy claro hacia dónde quieren llevar la canción. Entonces realmente en la parte de sound design yo no meto mucha mano. Realmente lo que es mi trabajo es como enaltecer lo más que pueda las características de los sonidos que ellos me mandan. Generalmente mezclo todo in the box y después paso todo por cositas que tengo por acá en mi estudio para darle un poquito más de color, un poquito más de headroom. Eso lo hago ya casi al final de la mezcla. Y pues básicamente mi preocupación principal es el balance. Obviamente que la banda se haya imaginado la rola con los volúmenes y como las perspectivas que yo les enseño. Y generalmente pues es como una negociación entre lo que ellos quieren y lo que yo recomiendo para que al final tengamos un master ponchado, con ciertas características y así. Y pues básicamente es eso. ¿Por qué te pegaste? Todavía no aprendemos. ¿Vas a estar grabando? Listo, ya, date. ¿Vas a estar grabando? Ya. Una, dos, más. Vete acomodando. ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? Se cayó con todo y la escalera sobre el coche, sobre la parte trasera del coche. ¿Eso es en más? Sí.